Las posibilidades de que eso avance en el Senado son mínimas o nulas, por así decirlo. El próximo paso, como bien lo decía el micro ahora, es ver cuál va a ser la votación en el pleno de la Cámara de Representantes. Todavía hay más de 100 representantes que no se han pronunciado sobre cómo van a votar, aunque la expectativa aquí en Washington es que los representantes voten que sí y todos los republicanos voten que no. Y si es así, pues lo más probable es que sea enviado la acusación al Senado, que es el organismo responsable para realizar el juicio. Ahora, lo que sí va a ser interesante es, una vez que eso llegue al Senado, pues el Senado va a tener que decidir o si le da curso, es decir, si realiza el juicio o si de alguna forma rechaza la acusación de plano y ni siquiera hay juicio. Bueno, la posición de Estados Unidos es, uno, continuar la presión, pero presión diplomática y presión económica. Dos, una combinación entre lo que dijo el señor Claver Caroni y lo que dice el señor Ebram. Es decir, yo pienso que la política y el objetivo de Estados Unidos es que a través de una negociación se dé eventualmente un evento electoral, pero que cuando se realice ese evento electoral ya Nicolás Maduro no esté en el poder. Lo primero que hay que saber es que el escenario de conversaciones entre representantes o supuestos representantes del gobierno de Estados Unidos y el régimen de Nicolás Maduro a zonas nuevas. Eso ha ocurrido todo este año. Lo que pasa es que no ha habido en realidad un espacio concreto para avances. Pareciera que esta visita del señor Erick Prince, que tuvo, que ya se supo, pues por la investigación del fiscal especial Mueller, que se reunió con funcionarios del gobierno de Rusia para hablar de cosas que interesaban al presidente Trump, uno de los posibles resultados que pudo haber tenido esta conversación que tuvo con Delsi Rodríguez en Caracas fue otra noticia que trascendió esta semana, que fue la medida de caza por cárcel que le dieron a seis de los ejecutivos de Citgo que estaban presos en Venezuela. Pero más allá de allí, yo pienso que la estrategia de Estados Unidos debe incluir, como lo está haciendo, una negociación con Rusia, pero eso... ¡Suscríbete al canal!